El propósito de este libro es, ¿cuál creen ustedes que sea el propósito de este libro? Just sit and think for a moment, what is this book for? Pensemos un poquito, ¿para qué es este libro? I don't want to try to put words in God's mind, but why do you think he gave us this book? No quiero colocar algunos pensamientos en la mente de Dios, pero ¿por qué creen ustedes que él nos dio este libro? Conocemos específicamente que de acuerdo al Apocalipsis, los dos testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento, son protegidos. La Biblia es la revelación de Dios En Timoteo encontramos que las Sagradas Escrituras te hacen sabio para la salvación Y el inicio del Apocalipsis comienza diciendo, es la revelación de Jesucristo Este libro es la revelación de Dios, de él mismo para la humanidad Con el propósito muy específico de salvar a la humanidad Y también para poder registrar las acciones de Dios con el planeta y con los seres humanos Como científica, se me frustra escuchar que las personas dicen, no podemos entender la Biblia Algunos opinan que tenemos que tener un doctorado en teología para poder comprender lo que dicen las Escrituras ¿Pero será este el propósito para el cual Dios nos dio su palabra? Él nos dio su palabra para podernos comunicar a ti y a mí acerca de su interacción con nosotros Ellen White says, this book was specifically, can increase the intelligence of humanity De acuerdo al Espíritu Profecía, este libro, este, ayuda a aumentar la inteligencia de los seres humanos No existe libro alguno que nos pueda aumentar la inteligencia que la Biblia Hay cosas que conocemos de la ciencia, las experimentamos todos los días Y hay muchas personas que nunca han recibido educación formal Que podrán entender cosas específicas de la ciencia de acuerdo al libro de la Biblia For example, you need water to survive Por ejemplo, necesitamos agua para sobrevivir Now I can tell you all the pathways where we utilize water and why our body consumes water I can also tell you that we physically make water Podemos decirles acerca de todos los senderos de cómo podemos utilizar el agua Para qué lo ocupamos y también, que estamos creando agua ¿Sabían ustedes que estamos creando agua? I take in a breath Inspiro And I take that oxygen and make water out of it Tomo este oxígeno y lo converso en agua That's a metabolic pathway, I can tell you about that Este es un sendero metabólico y puedo contarles acerca de esto But within the first hours of your birth you already knew that fact Pero desde las primeras horas de su nacimiento ya lo conocían You need water Necesitas agua You don't have to have a PhD in molecular biology to know that No necesitas un doctorado en biología molecular para saber esto And there are other truths about science, you need food, you need air Hay otras verdades acerca de la ciencia Necesitas alimentos, necesitas aire The truths of salvation are as plain in the Bible as the truths of science Las verdades de la salvación son tan claras en la Biblia como las verdades de la ciencia God made the world Dios creó este mundo When you read this book there is no doubt about it Al leer este libro no queda duda en nuestra mente God saved the world Dios salvó al mundo When you read this book there is no doubt about it Al leer este libro no queda duda en nuestra mente The truths of science are the same Las verdades de la ciencia son iguales, necesito oxígeno Y lo que yo estudio son las formas en que el cuerpo utiliza el oxígeno Y puedo dedicar toda mi carrera a descifrar de cómo es que el cuerpo y las bacterias ocupan el oxígeno Y después de haber dedicado toda la carrera para esto Llego a la conclusión que en realidad no necesito oxígeno Y yo les puedo decir como científico Conozco más que ustedes, lo he estudiado toda la vida Pero esto contradice una verdad que es clarísima Y les quiero advertir acerca de las personas que estudian la Biblia con mucha profundidad Hay mucho que aprender Sin embargo, si llegan ellos a la conclusión Después de todos mis estudios He descifrado de que Dios no creó este mundo Es tan falsa esta conclusión como el científico que te dice que no necesitas oxígeno La Biblia está tan llena de verdades tan sencillas como la ciencia Hay quienes tenemos la oportunidad de estudiarla con profundidad Y conocer todas las etapas o las capas múltiples Sin embargo, al estudiarlo, también tenemos que tener cuidado de no llegar a las conclusiones Que contradice la verdad Entonces, al estudiar la Biblia Llego a la pregunta ¿Será que Dios nos da alguna conclusión De que Él es, o evidencia científica, que Él es el creador del mundo? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la ciencia? ¿Acaso dice algo? Aquí tenemos en la pantalla algunas cosas ¿Qué dice la Biblia sobre la ciencia natural? Parece claro que Dios espera Que pensemos Somos desafiados a razonar junto con Dios Sabemos que Salomón era un científico Describió la vida vegetal Desde el cedro de Líbano Hasta el hisopo que crece fuera de las paredes También enseñó sobre los animales y pájaros, reptiles y peces Hombres de todas las naciones Vinieron a escuchar la sabiduría de Salomón Tenemos el desafío De aprender lecciones de animales Las hormigas Respecto a la ciencia natural Biología No nos dice mucho la Biblia No me dice cómo estudiar el uso del oxígeno Y las bacterias Tampoco me dice que las bacterias Les encanta el oxígeno No me cuenta estas cosas Sin embargo dice que Dios lo creó todo Estas cosmovisiones abarcantes Que nos dice que Dios es el creador y redentor No me enseña a estudiar geología o biología Sin embargo podemos estudiar estas cosas Con la cosmovision de que Dios es el creador y salvador de este mundo Para mí este versículo en los hechos es sumamente importante Porque nos dice que Dios no ha dejado este mundo sin testimonio de sí mismo Es evidente que nos muestra que Él es nuestro Dios Y de hecho nos da algunas cosas específicas La lluvia, las cosechas Y nos provee de muchos alimentos Para la biología esto es algo sumamente único Que todas estas plantas se producen en manera sobrada Más de lo que necesitan para reproducirse Para al vivir en Texas teníamos un peral El peral El peral daba como unas mil peras Y se le caían los brazos Y íbamos y las comíamos Pero al siguiente año habían otras mil peras Es más de lo que ocupa el árbol para reproducirse Y esto es lo que Dios nos ha regalado Para alimentar a la humanidad y a los animales Lo más bello de este versículo es que Dios Para mí es que Dios nos llena el corazón de gozo Desde la perspectiva biológica No hay razón para que el ser humano experimente amor y gozo Si lo vemos solamente desde el punto de vista evolucionista No necesitamos esto para reproducirlos Y la evolución simplemente trata con la reproducción Y el poder sobrevivir en el ambiente Es más los seres humanos podrían reproducirse Más efectivamente Si no armamos ligas de amor Y cosas que nos mantienen juntos Aquí Pablo nos dice que esto es un testimonio Acerca de Dios El gusto y todo lo que experimentamos Testifica acerca de Dios Quisiera enfatizar y animarles A creer lo que dice la Biblia acerca de Dios Aquí en una institución de educación Valoramos el pensamiento crítico Y lo que podemos aprender Y al obtener un doctorado Se nos enseña la metodología del pensamiento No es tanto de que el doctor Sepa tantas cosas más Sin embargo sabe Pensar en forma crítica Pero tenemos que tener cuidado De no elevar El razonamiento humano Por encima de las verdades bíblicas En Romanos vemos este versículo Por lo que lo que de Dios se conoce Les manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Se nos desafía A reconocer De que el mundo Testifica cerca de Dios Elena de White Dice que este es el primer libro De la revelación Sin embargo la naturaleza El segundo libro De la revelación Haciendo espejo De lo que dice aquí Pablo en Romanos Que la naturaleza Es testimonio a Dios Quiero dar tres ejemplos De donde los humanos Han puesto su sabiduría Por encima de la sabiduría De la Biblia No voy a elaborar demasiado sobre esto Pero lo voy a mencionar Porque han afectado a mi universidad Y también a California En forma grande Existen algunas cosas genéticas En los humanos y en los animales Que son los pseudogenes Al descubrirse Habían científicos Adventistas Trabajando en las universidades Adventistas En California Y ellos creyeron En que esto señalaba Específicamente De la existencia De la evolución Abandonaron su creencia Y quisieron animar A otros estudiantes A abandonar la suya Porque ellos creyeron En esto Y esto se debe A que es un hecho De que en el ADN En nuestro ADN El noventa y tantos por ciento No se utiliza Como nosotros creemos Que debiera utilizarse Y lo que dicen Los evolucionistas Es que este noventa y ocho por ciento Que sobra Del ADN Es lo que quedó De si de sobra Cuando eras otro ser Otro animal Los científicos No sabían Para qué servía Y pensaban Que era algo Que era de sobra Parecía el ADN Pero no Y como sabrán Esto podría ser Muy desafiante Para aquellos Que creen En una creación Especial de la humanidad Hubo aproximadamente Veinte años En que vivimos Junto con este desafío Había un desafío Datos que señalaban Nos sugerían Que teníamos Otros parientes Y que veníamos De otros seres Estos datos Estos datos De que el noventa y ocho por ciento De tu ADN Ya no sirve Es de otras cosas Pero como sabrán No creo que alguien Quisiera entregar O deshacerse Del noventa y ocho por ciento De su ADN Somos muy cuidadosos En protegerlo Que tratamos de evitar Los diferentes cosas Como el humo De los cigarros Y otras cosas Radiaciones Que nos hacen daño Y también queremos Evitar la luz solar Y nos ponemos Bloqueador ¿Por qué lo hacemos? Para proteger Nuestro ADN En el 2012 Los Estados Unidos Terminó un proyecto Después de haber Gastado múltiples Millones de dólares Con unos cuatrocientos Científicos Ese proyecto Era tratar de comprender Lo que era este ADN Y ahora sabemos Que casi todo Tiene una función Específica Y son muy importantes Para el cuerpo La creencia De este caballero Que esto no era importante Pues realmente resultó No cierta Y en realidad Tenemos Es muy útil Para el cuerpo Y es muy importante Para la humanidad Y lo mismo es verdad Con el bosque De fósiles De Yellowstone No voy a contar La historia Pero de acuerdo A la forma En que estaban Los árboles fosilizados Algun científico Entregó Y dejó A un lado Su fe Escribió libros Tratando De animar A las personas A dejar De creer En la Biblia Eran científicos Adventistas Y el último Ejemplo Que tenemos Aquí Tal vez El que es Más perjudicial Para nosotros Y vio La mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era Agradable A los ojos Y el árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así como ella Aquí tenemos Un ser humano Que puso El razonamiento Del ser humano Y la evidencia Científica Por encima De la palabra De Dios Y de hecho Vio que El fruto Era bueno Y que el árbol Era bueno Estaba recolectando Datos científicos Y en su razonamiento Humano Eso demostraba Que Dios No decía La verdad Y de hecho Te hacía Sabio Mira una serpiente Que ahora puede hablar Y tomó Una mordida Y no se murió Tenemos que tener cuidado De colocar La sabiduría Humana Por encima De la Biblia Pero sabemos Y sabemos Realmente Que la sabiduría De Dios Era verdad Y la suya Era falsa Soy científica Y creo En lo bueno De la ciencia Para poder Ayudar a los seres Humanos A ser mejores Pero no permitiré Que la ciencia Me dicte a mí Que la palabra De Dios No es verdad Voy a utilizar Sin embargo La ciencia Como herramienta Para poder ayudar A mi ser humano A mis colegas Ceres humanos Y es así Es como yo quisiera Animarles A acercarse A la ciencia Como una herramienta Reconociendo Sus fortalezas Pero también Sabiendo Que no puede Responder A todas las dudas Del ser humano Voy a mencionar Algunos puntos De por qué Yo creo En lo que Dice la Biblia Y en tu propio Testimonio Para colegas Que son No creyentes Creo que son Puntos muy buenos En primer lugar Las profecías Que se han cumplido Las profecías Del Antiguo Testamento Acerca de Qué es lo que Le sucedería A Israel Las profecías De Cristo Y lo que Se cumpliría En su vida No cabe duda En la mente De las personas Que leen Y saben Que lo que Dijeron los profetas Del Antiguo Testamento Se cumplió En un hombre El Nuevo Testamento Y este es un testimonio Muy poderoso De Este El aspecto Sobrenatural De las profecías Del Antiguo Testamento Las profecías De Daniel Que se siguen Cumpliendo Promesas Que se han cumplido Y es una De las mis Promesas Favoritas Que viene De Pedro Que el poder De Dios Nos ha dado Todo lo que Necesitamos La Biblia dice Probad y ve Que Dios Este Que Dios Es bueno Dice la Biblia Que cuando Estás en una Relación con Dios Experimentarás Amor Y paz Y el mundo Que nos rodea Nos dice Que no podemos Experimentar Todas estas cosas A menos que Estemos con Dios Para mí Este es un Testimonio Tan fuerte Como la Evidencia Científica Eso es algo Muy poderoso En mi vida Al ver Como Él me puede Transformar A mí Y es una Evidencia Sumamente fuerte De que Existe un Dios Tu propia Relación Con Dios Es un Testimonio Vivo De que Dios Existe En la Biblia Hay Profecías Que hablan Acerca de la Idea del Naturalismo Dice Pedro Que en los tiempos Del fin La gente Se va a Burlar Habrán Burladores Acerca de que Dios Es creador Y que Dios Es justo Y dice Pedro En forma Específica No es que Dejen De saber Es que Simplemente Quieren Ignorarlo Cuando dice Que esto Sucedería Pedro Ahora Mis queridos Amigos Es lo que Sucede En la Actualidad No hay Una persona En el mundo Que no sepa Que hay una Teoría Que dice Que Dios Creó Y que Dios Destruye No existe Un científico Que no Este Apercibido Intelectualmente Acerca de Esta Idea Sin embargo De propósito Lo hacen A un lado Este testimonio Testifica De que Vivimos En los Últimos Días Dice Pablo Lo mismo En Romanos Que en los Últimos Días Las personas Dejarán De creer No hay Otro Momento En la Historia Este De que La Humanidad Haya Dejado De creer En lo Sobrenatural Este Posiblemente En otros Tiempos Han Asignado La Creación A otra Deidad Pero ahora Dicen Que nadie Creó Y en Romanos Dice Que han Asignado La Gloria De Dios A los Animales De Acuerdo A Romanos Uno Lo que Se Debió Haber Dicho Que Dios Hizo Se lo Asignan A los Animales En Romanos Uno Veintiuno Si Ya que Habiendo Conocido A Dios No Lo Glorificaron Como Dios Ni Le Dieron Gracias Al Al contrario Se Envanecieron En sus Razonamientos Y su Necio Este Corazón Fue Entenebrecido Pretendiendo Ser Sabios Se Hicieron Necios Y Cambiaron La Gloria De Dios Incorruptible Por Imágenes De Hombres Corruptibles De Aves Y De Cuadrúpedos Y De Reptiles Este El Momento Donde Nos Encontramos Donde La Humanidad Ha Cambiado La Gloria A Esto Para Mi Es Evidencia De La Verdad De La Veracidad De La Biblia Dice Exactamente Lo Que Iba A Suceder Y Aquí Nos Encontramos También Creo Que Hay Evidencia Científica Que Apoya Mi Creencia En La Biblia Aquí He Enumerado Varias Cosas Esta Tarde Vamos A Decir Algunas De Ellas Pero Creo Que Las Evidencias Científicas Están Por Debajo De Mi Vida Y Lo Que Dice La Profesía Es Una Evidencia Fuerte Pero No Tan Fuerte Como El Cambio En La Transformación De Mi Vida Sin Embargo Les Animo A Poder Saber Cuáles Son Las Evidencias Científicas Que Apoyan A La Biblia Y Lo Último Que Le Quiero Preguntar Es ¿Qué Tipo De Evidencia Estás Esperando De Dios Que Estás Buscando En Las Rocas En Las Piedras En Una Evidencia Que Diga Dios A Mi Me Ha Creado Para Un Científico Tal Vez Eso Le Ayudaría Pero Todavía No Lo Hemos Hallado Quisiera Tomar Unos Minutos Para Ver El Libro De Juan Vamos A ver Los Títulos De Los Capítulos En Juan 2 Dice Jesús Convierte El Agua En Vino En Juan 4 Jesús Habla Con Una Samaritana Y Le Cuenta Todo Lo Que Hay De Su Vida Y Debido A Esto La Aldea Completa Se Convierte Y En Juan Cinco Tenemos El Sanamiento En La En Este En El Charco De Betesda Y Para Este Momento Cuántas Personas Creen Ustedes Que Había Escuchado De Los Milagros De Dios Y En Juan 6 Jesucristo Alimenta Los Cinco Mil Para Ese Momento A Cuántas Personas Creen Que Había Llegado Las Palabras De Los Milagros De Jesús Y Inmediatamente Después De Haber Alimentado Los Cinco Mil Manda Sus Disípulos En Un Bote Y A Medianoche Va Caminando Por El Agua Para Poder Estar Con Ellos Y Ellen White Nos Dice Que Posiblemente Los Disípulos Hablaban Acerca De Esto Con Las Personas Que Los Rodeaban Al Llegar A La Tierra Con Tantas Personas Ahí Decían Rabí Este Como Llegaste Quería Que Les Contara La historia De Los Demás Totalmente Sorprendidos Por Lo Que Había Sucedido Y Luego Preguntaron Que Debemos Hacer Para Hacer Las Obras Que Dios Requiere Que Fue Lo Que Le Dijo Cristo La Obra De Dios Es La Siguiente Que Crean En Aquel Que El Enviado Y Que Fue Lo Que Respondieron A Esto Que Seña Milagrosa Vas A Dar Para Que Lo Podamos Ver Y Creer Mis Queridos Amigos Dios Nos Ha Rodeado De Señas Milagrosas Así Como Les Había Dado Testimonio Amplio A Estas Personas Nuestra Tarea Es Creer Las Evidencias Que Nos Ha Dado No Decirle a Dios Dios Si tú eres Realmente El Creador Que La Ciencia Lo Comprueba Dios Nos Ha Rodeado De Evidencias Él Es El Creador No Podemos Demandar Una Señal Milagrosa Las Señas Han Se Dadas Y Nos Pide Que Creamos Que Dios Aumente Nuestra Fe